Estamos con Juanito de la Dirección Deportiva Unión de Las Palmas. Juanito, ¿cómo fue el hecho de venir Lugera a la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo se fraguó todo? Pues a través de una serie de entrevistas cuando estuvimos con varios entrenadores en verano para tantear y saber cómo pensaba y cómo trabajaba, aparte de las referencias que podíamos tener, como eran todos nobeles, entre comillas, sobre todo para la categoría, y así llegó, a través de una entrevista nos convenció y la verdad que nos llenó bastante con todas las ideas que tenía, le puso su forma de trabajar y su forma de ver y entender el fútbol y allí es donde nos convenció y luego era cuestión de tiempo. Pues tú, a pesar de lo nobel que él lo era, pues tuvo que haber razones fuertes porque había gente de mucho peso y de mucha veteranía. Sí, las hubo de todo tipo y con un currículum mucho más importante y haber entrenado en Primera División a algunos entrenadores también, pero la idea del club era apostar por una persona joven, una persona que haya trabajado con cantera y con gente joven que sepa sacarle rendimiento y apostamos por él pensando que nos podía dar lo que ahora nos está dando poco a poco, junto con la plantilla y dejarle trabajar y con tiempo todo sale. Ya, pero es curioso una apuesta tan importante habiendo gente de tanto peso en la elección. Es arriesgada, más que es bastante arriesgada, pero bueno, el que no arriesga a veces no consigue nada, o no sabe si lo vas a conseguir o no, y la apuesta de la Unión Deportiva de Las Palmas es bastante arriesgada, también por la gente joven que tenemos en plantilla, el cuerpo técnico joven y nuevo y noble en el gato, en la categoría, pero bueno, la satisfacción que tienes después de que pasa el tiempo y todavía nos queda toda la segunda vuelta por delante, es que la decisión creo que fue la mejor y la correcta, cuando tomas una decisión lo único que te va a dar o te va a quitar la razón es el tiempo. El tiempo está ahí, lo que es el talento y eso pues siempre tiene que salir a reducir, ¿no? Sí, el tiempo te está dando la razón, te está dando la razón al club, y entonces ya digo que nos queda todavía mucho tiempo a trabajar y ojalá estemos mucho más tiempo con él porque nos gusta su forma hacer las cosas, a mí particularmente dentro de lo que es la Comisión Deportiva, tenemos un trato directo con él, tenemos conversaciones y es un hombre tolerante y dialogante, que eso es importante. Ya, hasta que se lo lleven, ¿no? Porque yo imagino que tienen un año más que pueden contratarlo unilateralmente por la Unión Deportiva de Las Palmas. Nadie está en una prisión, ¿no? Y siempre existen posibilidades, la gente buena y la gente que hace las cosas bien, pues poder dar un salto superior en el fútbol. A él le puede llegar, ¿por qué no? Porque está haciendo las cosas bien, pero bueno, a eso estamos nosotros, para intentar tener las cosas buenas dentro del club y explotarlas al máximo, que tiempo de dar el salto lo tendrá. Ya, y la última pregunta sin tener que ver con Hacienda ni con amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le cae? Independientemente del fútbol, ¿cómo le cae el hoguera como personal? Bien, hombre, nos hemos ido conociendo poquito a poco, pero muy bien. Ya, bueno, al principio la acogida siempre ha sido buena y a medida que vas conociendo más a las personas, tienes más trato, solemos estar cenando más de una vez durante la semana, aquí nos vemos todos los días, y poquito a poco nos vamos conociendo y la verdad que él es también un tío abierto y yo como soy también muy, me gusta llevar las cosas con humor y con cosas, el trabajo sobre todo, pues la verdad que lo hacemos buenas migas. Pues nada, pues muchas gracias por todo y como hacemos pocas entrevistas, a ver si la próxima la hacemos igual que ahora, pero en primera división. Bueno, todo llegará, vamos, todavía nos queda un camino por recorrer, a ver si Dios quiere y pasa eso en un futuro, porque es lo que andamos buscando y lo que necesita este club, esta isla y como ser un equipo representativo del archipiélago, como lo es la Unión Deportiva de las Palmas, estar en primera, sería culminar un trabajo hecho de hace mucho tiempo, que viene de atrás, y que al final se consigue. Pues muchas gracias, Juanito. Gracias.